hola qué tal amigos cómo están los saludos con otro videito más hazlo tú mismo te recuerdo tú puedes hacer tus propias reparaciones e incluso tus propias instalaciones hoy vamos a conectar las luces de motocicleta honda cargo 125 ya que le robaron el la mica o le dieron un golpe ya cuando le llegué a ver mi moto ya está partiendo la tenía entonces yo le conecte estos leds provisional así que ahora vamos a poner estos esto se lo voy a poner en la luz de noche o los cuartos y éstas no voy a poner de direccional acá esto voy a poner más juntitos pero ahora vamos a ver qué cables son vamos a ver este cable de que es y estos dos también de que es si es de los cuartos o del freno sale vamos a a encender la moto porque no tiene batería ya la batería ya no sirve así es que la enciendo con el crank y vamos a aprenderla para ver qué es lo que hace con esto sale bueno quiero mandarles un cordial saludos a todos los suscriptores a todos a todos un cordial saludo a todas las personas que nos ven a todas aquellas personas que siguen en este canal gracias por ese apoyo que me han brindado desde que inicié este canal hasta ahorita bueno al recuerdo yo no soy técnico ni mecánico de motos así que pues yo le hago sus reparaciones a mi motocicleta esta es la que le cambié el pistón le cambié el el pistón que traía ya estaba desgastado sus anillos y todo así que también le hice ese ajuste y recientemente le puse a tiempo porque ya me sonaba mucho las válvulas nada más que no les grabé esa parte porque me quedé sin teléfono para grabar no les pude grabar esa parte pero ya me funciona bien y le recuerdo le repito no soy mecánico así que no le podía encontrar el tiempo si encendía bien funcionaba bien pero ese sonido no me gustaba así que hasta que le encontré hasta que le encontré las había yo dejado la de la válvula de admisión en en 6 y la de escape en 7 y me sonaba mucho y ya se le quitó el sonido incluso ya se escucha bien parejita ya no se escucha a ningún ruido ni un golpe metal nada 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 de metálico sale así que ahora le vamos a conectar las luces vamos a encenderla y ahorita nos vemos sale bien miren pues ya estaba conectado se supone que estos estos leds esos focos deben de cambiar de color pero no sé por qué no están cambiando de color ahora vamos a hacer vamos a hacer el cambio de direccionales ahí está direccional izquierda la derecha ahora vamos a aislar todas las conexiones voy a acomodarlo en su lugar donde debe de ir y les muestro como va quedando chale ahorita nos vemos miren así es como debe de cambiar de colores ahora por qué no enciende así en mi motocicleta esta es la una motoneta y aquí ya vieron que queda encendido yo creo que es porque no tiene batería bueno así lo voy a dejar así lo voy a conectar mientras le pongo batería pero mientras ya va a tener luz ya van a poder ver de noche la motocicleta así que lo voy a conectar coloco la placa en su lugar y les muestro cómo es que va quedando sale bien pues ya están los cables aislados aquí vienen los cables del de las direccionales de los cuartos y el freno este es el del freno direccional derecha direccional izquierda y cuartos no es muy difícil no vienen muchos cables solo viene cable para direccional y cuartos y freno ahora solo tienes que identificarlos tienes batería ponle un foquito un led y te vas a dar cuenta que prende cada cosa sale yo aquí los marqué pero pues ya tiene mucho tiempo ya se deshizo el papel es muy sencillo y fácil te recuerdo hazlo tú mismo es muy sencillo así que ahora vamos a poner la tapa y vemos cómo funciona ya conectado todo sale les muestro más adelante pues bien amigos así es como quedó ya le puse sus plásticos sus parcasas ahí están ya los cuartos ahí está direccional derecha y direccional izquierda en un videíto más adelante les voy a a conectar las dos luces de emergencia se acuerdan que les mostré uno por ahí les dejo un videíto de luces de emergencia del scooter Honda V100 también se lo voy a hacer a esta moto Honda Cargo sale amigos pues eso es todo ahí les dejo este videíto si te gustó dale like suscríbete y activa las mejores notificaciones te saluda tu amigo Cris Cruz por cierto ahí te dejo un videíto también de esta motocicleta Honda Cargo V100 perdón Honda Cargo 125 me emocioné con la V100 de cuando le hice el cambio de pistón sale amigos ahí te dejo ese videíto se despide tu amigo Cris Plus y nos vemos en el próximo video adiós